El IBEX 35 ha avanzado posiciones este jueves después de que ayer Wall Street cerrara finalmente con caídas moderadas tras la decisión de la Reserva Federal de optar por un recorte de tipos drástico de 50 puntos básicos. Los índices americanos suben hoy con ganas sobre todo el tecnológico Nasdaq impulsado por los fabricantes de semiconductores. Dentro del IBEX Fluidra, Indra y ArcelorMittal se han ubicado entre las mejores con alzas que han rondado el 4%. En el lado de las caídas, Endesa y Celnex han protagonizado los números rojos más abultados. El mercado se venía preparando desde hace ya días para la posibilidad de una rebaja más abultada, que se barajaba al final como la más probable, aunque los economistas seguían inclinándose por un descenso más prudente de 25 puntos básicos. Al final se cumplió lo que dijo JP Morgan que pasaría, que fue de los pocos que se desmarcó con sus previsiones. La FED no ha querido así quedarse a la zaga del Banco Central Europeo, que lleva ya dos recortes de tipos de 25 puntos básicos realizados en junio y en septiembre.